Recuerdo que ya ve, que yo te conocí Recuerdo que ya tardé, pero no me acuerdo ni cómo te di Pero si te diré, que yo me enamoré Esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré, que yo me enamoré Esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Alma para conquistarte, corazón para quinta Oye esta canción que lleva, alma, corazón para que te doy Oye esta canción que lleva, alma, corazón para quererte